Sí, el ciberacoso, bueno, es el acoso a través de medios tecnológicos, fundamentalmente en Internet, en las redes sociales. Es un flagelo que venimos padeciendo ya hace tiempo y que con el incremento del uso de Internet por la pandemia, por el aislamiento, fíjate que se incrementó más de un 100% el uso de Internet. Y los casos de grooming específicos en la ciudad de Rosario, que centraliza toda la provincia, estábamos en 38 casos y el año pasado una cifra similar, lo cual indica que a fin de año vamos a estar seguramente más. Aristides, ¿qué cosas deben tener en cuenta los padres en la casa teniendo en cuenta esto que vos mencionabas? Los chicos están adentro, con los dispositivos a su alcance. ¿Qué consejos les das? Varios tips. Primero, no negarle el uso de la tecnología porque eso es peor. Podemos permitirle que usen el celular de tecnología con pautas. X cantidad de horas, en determinados horarios, a la hora del almuerzo y la cena dejamos celular, apagamos tele, perdón ustedes, pero digamos para comer tranquilo y para hablar, que nos permita dialogar. Bueno, a ver qué hiciste hoy, cómo te fue en la clase virtual. Bien, eso primero, poner pautas y horario. A la noche dormir, apagar el celu y dormir. No quedarse jugando en la pieza hasta las 3, 4 de la mañana como estamos viendo. Segundo, que los adultos usen la tecnología y las aplicaciones que usan los chicos. Tenemos que saber que es Instagram, TikTok, los youtubers, porque si no, ¿cómo lo podemos ayudar? Vos no le podés enseñar a andar en bicis y vos no sabés. Entonces, muchos adultos son reacios a tener Instagram, a tener... Facebook no, porque ya no lo usan los chicos. Hacete tu cuenta de Instagram, fijate que es TikTok. Si ves algo que no te gusta, háblalo con él, con tu hijo, con tu hija. Ese es otro punto, conocer la tecnología. Después, hay programas de control parental que se pueden utilizar, pero los chicos se sienten muy perseguidos con esto. Yo creo que, yo apuesto al diálogo antes que eso. Igualmente, si es un menor, estamos hablando de chicos muy chiquititos, se puede poner una aplicación, no es totalmente fiable, pero sí sabés qué aplicación está usando, qué contactos, qué chat, etc. Y bueno, y si hay una situación de acoso, entonces sí, resguardo de captura de pantallas, de esos chats que pudo haber habido, porque son pruebas. Segundo, no culpabilizar al menor. No, culpa tuya porque no me hiciste... No, el menor fue víctima, entonces hay que resguardarlo, hay que ayudarlo, contenerlo.